Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Carl Hernández y Fernando Guirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. En aquellos tiempos, el padre Manuel se regía por la palabra de Dios. La vocación la había llegado desde joven, pero a él le gustaba sazonar su historia con algunos años de confusión, en los que se perdió y encontró el camino del Señor. Incluso con esas pequeñas mentiras, Manuel, era un hombre de Dios. La diócesis lo había mandado a uno de esos pueblos cuyos habitantes imaginan pequeñas ciudades. Si bien existía el peligro que los hermanos separados representaban para la iglesia, a Manuel le agradaba a ese pueblo. Antes de la llegada de la infección, le gustaba pasearse por los salones anexos a la iglesia, en los cuales una docena de niños se preparaba para su primera comunión. En los pequeños recesos que daban las catequistas a los niños, el padre Manuel sacaba un balón para jugar fútbol. Manuel sabía que muchos de sus niños eran huérfanos de padre. El embarazo adolescente era una plaga que aumentaba cada año y el abandono paterno le seguía de cerca. Es por eso por lo que el sacerdote quería ser una figura que tanto faltaba en esos lugares, sobre todo con los balones. Él entendía la importancia de eso. Su padre los abandonó a él y a su madre, a sus seis años. Su historia bastante común, de hecho. Ellos dos solo salieron adelante, hasta que llegó Jaime. El recuerdo más vivido de Manuel era el de su madre tocando su cabeza para que despertara. Estaba emocionada y contó el porqué. Jaime le había pedido matrimonio. Aunque antes de responder debía preguntarle a su hijo, ¿Este es el hombre con el que quieres que me case? Tenía doce años cuando su madre se casó con Jaime. Ninguno de los hombres se quejó del otro. Jaime siempre lo apoyó. Lo inspiró a hacer lo que era y Manuel lo estuvo agradecido por ello. Por desgracia, él y su madre partieron pronto a la gloria. El pueblo siempre llegaban tarde las noticias. Sin embargo, esa ocasión fue distinta. Las ambulancias y las patrullas pasaron a toda velocidad por sus calles. La calma del pueblo se rompió por un momento y somnolientos y confusos. Sus habitantes miraron pasar un convoy de camionetes de distintos medios de comunicación. —¿Qué pasó? —preguntaban algunos. —¿Han encontrado a una muerta? —se respondían susurrando. —¿Una muerta? —corregían. —Una desvivida. Dicen que la mató el esposo porque lo encontró en la cama con otro. Yo oí que se iba a escapar con sus hijos. Mi esposo decía otra voz, es primo de uno de sus amigos, y me contó que el esposo estaba borracho. Yo me los encontraba seguido. Compraban pan con Doña Berta. Nunca pensé que el esposo pudiera hacer algo así. Se veían tan felices. —¿Él tiene estudios, no? —sí, y un buen trabajo, decían. La descuartizó, hablaban las voces, y que sus hijos lo vieron. La tiró por el retrete, decían otros. Marchó toda la cama y un ropero. —¿Quién será cargo de los niños ahora? Dicen que la abuela sigue viva. —No, la abuela no puede. —Sí, ya está senil. El esposo tiene una prima en otro estado. Al menos no mató a los niños. —Sí, el problema es el trauma con el que se quedaron. En las noticias entrevistaron a Pablo. No sé cómo se les ocurrió si él ni los conocía. Pablo siempre quiere llamar la atención. A los reporteros les pagan bien. Mira que a Doña Lupita le compraron de cinco quesadillas cada uno. Mi hija quiere estudiar para reportera. Creo que deben ganar bien. Le voy a echar ganas para pagarle la universidad. Ella es inteligente. Lo que tienen es que es muy floja. El padre intentó calmar a sus feligreses. En el sermón de la misa del domingo les habló del suceso y les explicó lo importante que es la unión de la familia. El medio para llegar a Dios. Manuel finalizó. —Pueden ir en paz. La misa ha terminado. Todos volvieron a sus casas corriendo para ver el partido de fútbol. Por unos días la calma volvió. Cremaron lo que sobraba del cuerpo de la víctima. No se llevó a cabo ningún rosario. La víctima no era católica y el padre se dio cuenta de que dejó pasar la oportunidad de hacerles ver el engaño de las sectas a sus feligreses. La calma quería quedarse. Y los habitantes del pueblo la rechazaron. No necesitaron patrullas. Ni ambulancias. Su herramienta fue un rumor que atravesó el pueblo. —¿Escuchaste lo de don Josefat? —No. ¿Qué pasó? —No me creas, pero dicen que su hija está embarazada. —¿Melinita? —Sí. Apenas salió de la secundaria. —Y no, espérate. Dicen que el padre es su propio hermano. —¿Qué, Edgar? —Fue con mi hijo en la primaria. Un joven muy propio. —No puedo creerlo. —No, yo tampoco. Dicen que venía abusando de su hermana desde hace meses y que don Josefat sabía y no hizo nada porque su hijo es el que los mantiene. —No puedo creerlo. Voy a preguntarle a mi hijo. —Creo que todavía está en contacto con Edgar. —Rechazada. La calma abandonó para siempre el pueblo. El padre Manuel no recordaba muy bien aquella noche. Le parecía estar en la mitad del apocalipsis y por la negrura del cielo no podía ver a los jinetes jalopando. Quien lo despertó fue Ismael, uno de sus feligreses cercanos. Estaba asustado y Manuel entendió que la situación era grave. Ismael había trabajado como policía antes del régimen del FEMPOT. Lo puso al corriente de los hechos y su relato era tan fantasioso y grotesco que el padre por un momento creyó que estaba drogado. La verdad, lo aburrió sin piedad. Eran dos infectados que corrían agitando los brazos. Uno de ellos llevaba los restos de una niña. Con su dedo picaba lo que habían sido sus partes íntimas. El padre pensó que había visto mal. Las gotas de sangre probaban que sus ojos no mentían. Sentió que sus piernas fallaban y cayó al suelo. Ismael lo ayudó a incorporarse. Debió en actuar de inmediato. Cerraron las puertas de la iglesia. Menos una. Le acusaban las madres para llevar a sus hijos al catecismo. Luego salieron del pueblo. Ismael llevaba un arma. Y el padre sufe. Que para él era el arma más poderosa de todas. La mayoría de los cojudosos ignoraban y pasaban a su lado indiferentes. Algunos se detenían a mirar el arma de Ismael y luego reían como a quien cuentan una broma absurda. Atravesaron la calle principal. Don Luis fornicaba con el cadáver de la maestra de jardín de niños. El padre desvió la mirada e intentó olvidar lo que había visto. Tenía un plan. Las mujeres necesitaban un refugio y la iglesia era el sitio adecuado. Al padre Manuel se le ocurrió sonar las campanas. Mas Ismael le hizo ver que eso alertaría a los infectados. Era mejor reunirlas en silencio. Sin que los cojudos sospecharan. Ismael, que estaba experimentando en situaciones peligrosas, se encargaría de llevar a todas las mujeres que pudiera a la iglesia. Para que estuvieran a salvo. Mientras tanto, el padre debía buscar todo aquello que hiciera falta para afrontar el siervo del señor al encierro involuntario por el máximo de tiempo. Los dos hombres se separaron. El padre dio la bendición a Ismael, sabiendo que la noche sería larga. A las seis de la mañana decidieron cerrar la puerta de la iglesia debido a que los infectados se habían dado cuenta de lo que ocurriría. Intentaron ingresar al edificio para que lo treparan hasta el campanario. El padre lo había prevido y atravesó un viejo órgano para que los cojudos no pudieran entrar. Eran cincuenta mujeres y el doble de niños. Algunas chillaban que otras mujeres se habían quedado atrás, escondidas en roperos y en tambos. Entre llantos, el padre les suplicaba que se callaran, que así estaban alborotando a los infectados. Las horas pasaron. Los cojudos se aburrieron y se fueron. Ismael se le mencionó al padre. Ambos decidieron que esperarían unos días al menos antes de salir. Ismael trepó al campanario para ver lo que pasaba en el pueblo. Encontró docenas de cadáveres tirados en las calles. Gracias a Dios, pensó Ismael, cadáveres de cojudos. Los contó. Eran más de cien. Mauricio tocó a la puerta el segundo día. Demostró que no estaba infectado bajando sus pantalones frente al padre y a Ismael. Cuando entró, las mujeres se sintieron asustadas. Mauricio esperó a que se calmaran para contarles lo que sabía. A unos pueblos de distancia había visto una resistencia de mujeres. Tenían armas y estaban construyendo muros para evitar a los cojudos. Lo importante es que estaban recibiendo a todas las mujeres que les pedían asilo. Ismael estaba preocupado. No obstante, el padre lo convenció de que era una buena idea. Sabía que Dios no podría haberlos abandonado. Es que a veces tiene maneras curiosas de presentarse. En este caso, el de mujeres con media cabeza rapada y bufanda. Preparó gran parte de las provisiones que habían reunido. Sabía que las mujeres las necesitarían más. Entonces, se dieron cuenta del problema. Algunas niñas y algunos niños eran huérfanos. Y las mujeres no querían hacerse cargo de ellos. Decían que sería difícil cargar con ellas y sus hijos. Para que aparte tuvieran que cuidar a niños ajenos. El padre lo meditó y luego llegó a la conclusión de que estarían bien con él y con Ismael. Ellos los cuidarían hasta que el gobierno hiciera algo. Las mujeres se organizaron para partir. Las niñas y las ancianas al centro. Y alrededor de ellas, las jóvenes. Partieron con la ayuda de Ismael y Mauricio les indicó el camino. El padre se quedó en la iglesia con los huérfanos. Intentó que se calmaran y pudieran adaptarse a la situación. Les impuso reglas para que todo fuera bien. Debían hablar en voz baja y estaba prohibido gritar para no traer a los infectados. Podían jugar al terminar con las tareas que el padre les ponía. Antes de dormir, todos juntos debían rezar para que Dios y la Virgen intervinieran en el mundo. Y sobre todo, debían cuidarse los unos a los otros. A su regreso, Ismael contó todo lo que había pasado el padre. En el camino se encontraban con varios cojudos. A los que las mujeres se alejaron apedradas. Por lo que no hubo necesidad de que él disparara su arma. Encontraron la resistencia y recibieron a todas las mujeres. Los días pasaron. El padre Manuel permitió que los niños empezaran a salir algunas horas. Eran pequeños, de menos de ocho años. Acostumbrados a ser obedientes. El padre era bueno con ellos. Y a pesar de que Ismael y Mauricio eran un tanto hoscos, intentaban ayudarlos a todo lo que podían. El padre podía ser la figura paterna para todos aquellos niños. En especial para los muchachos. Manuel sabía que era necesario que sus pequeños niños, sus angelitos, se alejaran del peligro de la infección. Los miraba dormir cada noche. Y poniendo la mano en sus cabezas, calmaba sus sobresaltos. Recuerdos de toda aquella barbarie. Ayudaba a bañarse a los pequeños, buscando que el agua no estuviera ni muy fría ni muy caliente. Les enseñaba juegos y canciones para que no se aburrieran y no cayeran en la frustración y el enojo. Los infectados habían consumido casi todo el alcohol y era raro encontrar alguna gota de éste. Mauricio fue quien llegó a encontrar una que otra botella de algún licor. Al revisar las casas del pueblo. El padre permitía que bebieran. Entendía que necesitaban un momento para relajarse. Es que el alcohol no es por sí solo un desencadenante de la desgracia. En Navidad pasó. El padre había cocinado una gran cena para los niños, la cual comieron después de arruchar al niño Jesús. A la medianoche el padre los había acostado a todos. Los otros dos hombres se ponían ebrios. O al menos eso suponía. Al menos los niños no los verían borrachos. Al finalizar sus rezos, se dispuso a dormir. Despertó por un momento y miró su reloj. Eran las cuatro de la mañana. Ni Mauricio ni Ismael habían entrado a dormir. Esto hizo que el padre se extrañara, pues por lo regular, antes de las dos, ambos hombres se dejaban de beber. El padre se preocupó y salió a ver qué estaba pasando. Lo que vieron entrar en el dormitorio de las niñas, lo horrorizó. Ismael y Mauricio practicaban el onanismo frente a las niñas dormidas. Reían en silencio, compartiendo una broma. El padre entonces se dio cuenta. Estaban infectados. Quiso gritar que se detuvieran y correrlos en ese mismo momento de su iglesia. No lo hizo y volvió a su cama. Es que él solo no podría proteger a todos aquellos niños. Además, las niñas no habían sufrido de verdad. Se consoló musitando eso toda la noche. A la mañana siguiente, los dos hombres actuaban normal, un tanto malhumorados por la resaca. El padre los vigilaba para evitar que la infección los controlara por completo. Pensaba que el poder de Dios en él era suficiente para controlar la conversión en bestias de ambos hombres. Intentó convencerlos sin éxito de que lo acompañaran en sus rezos. Evitó que los dos hombres tuvieran contacto con cualquiera de los niños, sobre todo en los juegos. El padre quería que los niños tuvieran una buena figura paterna. Así como él la tuvo. Es por eso por lo que la primera noche que llamó a ese niño a su cuarto, dijo que le enseñaría cómo ser un caballero. Él era un hombre de Dios y sabía que estaba haciendo lo correcto. Estaba tan seguro de eso que no se dio cuenta de que su miembro y sus testículos habían crecido. Los niños dejaron de jugar y cantar. Se sentaban mirando al cielo, a veces triste, a veces enojados. Pronto olvidaron qué significaba ser niños. Las palomas consolaban y los arruchaban en sus corgogeos. En aquellos tiempos, el padre Manuel se regía por la palabra de Dios. Es que a veces la palabra de Dios es confusa y puede malinterpretarse. Y en otras ocasiones, ni siquiera la palabra de Dios es suficiente para evitar sentir esos impulsos que llegan al cuerpo. Esos deseos impuros que nadie debería sentir. En medio de la plaza, el anciano seguía contando su historia. El portador no busca ser un héroe ni tampoco un mártir. Estos papeles son herramientas de la opresión del enemigo y sus aliados. En valencia, el portador se mantiene al margen sin hacer nada y sus victorias no son dignas de celebrarse. A pesar de no ser admirable, apagar una llama es mucho más simple que apagar un incendio. El portador lo entiende. Lo entendemos nosotros. Extracto del diario de Martín Ruiz, 19 de febrero. Todo está arruinado. Alfredo se infectó. Eso no importa porque Alfredo está muerto. Alfredo y Carritos están muertos y yo deseo estarlo. Los gritos de Carritos nos despertaron en la madrugada. Alfredo corría inmediato al salón donde se encontraba el niño. No estaba ahí. Cuando llegué al salón revisaba por todas partes. Buscaba una pista para saber qué había ocurrido. Levantó un cigarrillo y luego salió de inmediato. Lo seguí sin entender lo que pasaba. Con frases entrecortadas explicó que sospechaba que alguien se había llevado a Carritos. Las huellas de pies durante la entrada lo confirmaron. Yo supuse lo peor. Nos preparamos para ir a rescatarlo. Yo tomé este cuaderno, mi amuleto por instinto. En retrospectiva no estoy seguro lo que podríamos haber hecho. Menos si él que se había llevado al niño era un infectado o peor, todavía un grupo de ellos. En ese momento Alfredo y yo nos poníamos a pensar más que nada en cómo rescatar a Carritos. Corrimos en la dirección a la que apuntaban las huellas. Yo no podía ver el camino sin embargo. Pero iba con seguridad detrás de Alfredo quien seguía el rastro de la misma manera que un sabueso. Me parecía una máquina con su rostro serio. Avanzaba sin hablar ni mostrar señales de cansancio. Corrimos por media hora hasta que los encontramos en un paramo. Dos bultos en el suelo uno encima del otro. El cojudo no aguantó y... Se imaginarán lo que estaba haciendo con el niño. Alfredo se lanzó de inmediato hacia las figuras y enterró el cuchillo en un costado de la más grande. El infectado bufó empujándolo. Yo me acerqué y ayudé a Alfredo a levantarse. El infectado nos amenazó y aclaró que no tendríamos al niño. Alfredo respondió que no le importaba matarlo y el cojudo se burló de él. Levantó el cuerpo del niño que estaba callado. Nos mostró que no respiraba. En ese momento Alfredo volvió a lanzarse hacia él. Enterró el cuchillo en su ojo. Todo pasó rápido. Tanto que no pudimos escuchar los pasos que se acercaban. Eran otros cojudos. No tuvimos tiempo de huir. Eran demasiados y formaron un círculo alrededor nuestro, lo que evitó nuestro escape. A punta de pistola nos amarraron las manos y nos hicieron ir con ellos. Insinuaban que querían matarnos pero su líder los hizo cambiar de opinión. Al parecer estaban felices por haber atrapado un par de mujeres, unas adolescentes de unos 15 años. Tenían el corte de pelo de las Femput, por lo que supuse que eran guerrilleras. Caminamos hasta llegar a su parque, casi al alba. Al líder lo llamaban el negro y ordenó a su gente que nos desnudaran. Alfredo y Ami nos arrancaron la ropa de un tirón mientras que con las chicas fueron delicados como intentando ser caballerosos. Nos cubrimos con nuestras manos y los infectados bromearon con eso. El negro nos estudió con detenimiento. Estos dos pendejos están mal. No son hombres de verdad y tenemos que arreglarlos. El mismo mandó a sus subordinados a abusar a una de las guerrilleras. La chica gritaba mordiéndolos y rasgoñándolos. Más no logró zafarse de los cojudos. No está rico exclamaba el negro sosteniendo nuestra cabeza y abriendo nuestros ojos para que no nos perdiéramos ningún detalle. El abusador acabó en el vientre de la chica. Los otros infectados celebraron hasta que un estruendo acaparó toda la fiesta. En la frente de el abusador un chorro de sangre brotó de un pequeño agujero. La sangre salpicó el vientre y se mezcló con el semen. El negro nos soptó. Alfredo me arrojó el suelo antes de que iniciara el tiroteo. Puntitos de oscuridad revoloteaban entre sus dedos. Los cojudos se dispersaron en la balacera. La atacante era una mujer de unos 30 años que disparaba con precisión su arma. El negro sacó una pistola disparó y disparó pero la mujer fue más hábil y acertó una bala en su cabeza. En represalia uno de los cojudos de Gojo a la guerrillera a la que habían estado haciéndole esas cosas. Uno de los disparos impactó en el pecho de Alfredo. Cayó y me acerqué arrastrándome a él. Estaba llorando. ¡Estoy infectado! Asentí con la cabeza. Al menos no me convertí en una de esas cosas dijo con su último aire intentando sonreír antes de cerrar los ojos. La atacante me puso el cañón de su arma en la nuca. La adolescente que seguía viva intervino. No está infectado. La mujer me ordenó que volteara. Nos miramos a los ojos y luego murmuró. ¿No estás infectado? Extracto del diario de Martín Ruiz 20 de febrero. Las guerrilleras se llaman Norma. Muerta. Alejandra y Karina. Están huyendo de su guerrilla. No son las únicas. Hablan poco conmigo. Creo que resulta obvio. A pesar de eso me dejan ir con ellas. Karina es una de las miembros originales de Fempot. Mientras que Norma y Alejandra estudiaban la preparatoria al inicio de todo esto y como muchas otras mujeres buscaron alistarse en el ejército de Fempot la rechazaron por ser menores de edad. No obstante las aceptaron en el grupo y las mandaron a uno de los cuarteles para que ayudaran con la comida y tareas de limpieza. En el cuartel mandaban una mujer a la que todos llamaban la General y Jesúsa su mano derecha. Entonces sobrevino el desastre. Muchas mujeres fueron a resguardarse al cuartel algunas con sus hijos pequeños. El espacio no era suficiente. Karina recuerda que eran unas 1500 personas. La Generala decidió que tomarían un pueblo cercano al que debían limpiar antes. Todas las mujeres con buenas aptitudes físicas fueron reclutadas para ello y por primera vez Norma y Alejandra tuvieron un arma en las manos. Karina les enseñó a usarlas y se convirtió en su mentora. Las chicas eran sus protegidas y no dejó que nada les pasara. En palabras de Karina la misión de limpieza fue un terrible éxito. Mataron a cada hombre mayor de 10 años. Los cojudos fueron los primeros en caer. Corrían enloquecidos hacia las guerrilleras y éstas solo debían apretar el gatillo. Eso fue fácil. El siguiente paso de la limpieza era buscar casa por casa a probables infectados. Algunos hombres no infectados respitaron clemencia y alegaron que ellos se irían por su cuenta. No les hicieron caso. La generala había dado una orden. Apilaron todos los cuerpos en montones y les prendieron fuego. La generala y Jesús estaban felices del éxito de la misión. Eran las únicas. Las demás mujeres nunca se enteraron del cómo se había conseguido limpiar al pueblo. La generala les contó que todos los infectados habían huido. Algunas de las mujeres se cuestionaron esto. Pues habían vivido en ese pueblo antes y les pareció que la historia de la generala no recordaba con lo último que habían visto. Sin importar eso, continuaron con el plan. Entre todos levantaron muros para evitar que entraran los cojudos. Esos días entre ellas se vivía un ambiente de solidaridad. Todos hacían grupos, desde cuidar a los niños hasta vigilar de noche. Los contratiempos no se hicieron esperar. Los recursos se agotaban. La generala envió a grupos de guerrilleras para que buscaran provisiones en los lugares aledaños. Estas misiones, sin embargo, convertían a esas mujeres en presas de los cojudos. Para evitar las salidas frecuentes estableció una estricta política de racionamiento. Esto aligeró los problemas sin resolverlos. La generala y Jesús se discutieron hasta encontrar una solución más eficaz. Una noche reunieron a todas las mujeres y la generala les explicó que había rumores de que todos los hombres estaban infectados. Si tiene un pene es peligroso, declaró. Al principio las mujeres no lo entendieron. La generala prosiguió exponiendo el hecho de que en ese lugar no podían estar seguras porque todavía había personas con penes. La multitud susurraba. Una mujer gritó que era una tontería, que los niños no podrían hacerles ningún daño. La generala replicó llamándola Cuidapijas e hizo que Jesús a la detuviera, es decir, que acabara con su vida. Todas las madres que se negaron a entregar a sus hijos corrieron con la misma suerte. Los mataron antes del amanecer. Hicieron que se arrodillaran y pusieron las manos en su nuca. A los pequeños les dijeron que eso era un juego. Karina y Alejandra participaron en ello. La solución funcionó. Y es que quinitas personas comen menos que mil quinientas. La general enloqueció a partir de ese punto. Cada noche organizaba un espectáculo en el que atrapaban a algún infectado y lo ejecutaban en público. Karina, Alejandra y Norma sabían que corría en peligro ahí. Karina sabía que no era el único bastión que resistía. Convenció a las dos amigas para huir y buscar refugio en otro lugar. Aprovecharon una ocasión en la que la general y Jesús estaban ocupadas con un asunto. Querían hacer un experimento. Ellos pensaban que el pene era la razón de la infección en los hombres. Habían probado con varios cojudos y sus resultados fueron negativos. Pensaron que deberían eliminar el pene antes de que los hombres pudieran infectarse. El problema era que no tenía ningún hombre infectado para probar sus ideas. Al menos no todavía. Entre las supervivientes había embarazadas, una a punto de dar a luz y estaban seguras de que sería un niño. Extracto del diario de Martín Ruiz 21 de febrero. No estoy seguro de a dónde vamos y creo que Karina tampoco. Quizás mi impresión se deba a que vamos lento para que Karina y Alejandra puedan cuidarse de los cojudos. No me han contado a detalle la forma en que escaparon de la generala ni cómo las chicas fueron atrapadas. Yo les he contado mi historia incluso acerca de mi don. Karina me mira con desconfianza a lo que ya me acostumbré. Me ha mirado así desde el día que nos encontramos. Después de que acabaran con su trabajo los campesinos se reunieron alrededor de aquel joven para escucharlo. El joven inició. Las palabras del portador son escasas y confusas. Hay quien dice que no vale la pena prestarles atención. Al oírlos el portador se encoge de hombros y prosigue con su faena. La sabiduría está en los oídos de quien escucha. No en la boca de quien habla. Extracto del diario de Martín Ruiz 22 de febrero. Cuando Alfredo, Víctor y yo salíamos a algún lugar que no conocíamos era Víctor el que siempre nos guiaba. Nunca he sido bueno para ubicarme e incluso necesitaba de Alfredo para localizar el norte. Karina me informó a dónde nos dirigimos. Es otro grupo guerrillero en el cual manda una mujer llamada Esperanza. Karina sabe cómo llegar ahí en menos de un día. Estamos dando una mayor vuelta para evitar los lugares que concentran a los infectados. Yo solo puedo sentir y seguirla. Extracto del diario de Martín Ruiz 24 de febrero. Según Karina mañana llegaremos a nuestro destino. Por su mirada pienso que no sabe qué hacer conmigo. Es claro que no me aceptará el lugar al que vamos. Lo sé, pero no quiero pensar en eso. No tengo ningún lugar al cual ir. No sin Alfredo. Extracto del diario de Martín Ruiz 25 de febrero. Bueno, estoy encerrado bajo vigilancia. Ayer llegamos a este pueblo que es resguardado por una guerrillera y mujeres. Grandes murallas de tabique, piedra, ladrillo y cemento nos recibieron. El único acceso visible era un pesado portón de madera al que habían reforzado con placas de metal. Karina y Alejandra fueron las primeras en acercarse y yo me quedé esperando. Una docena de mujeres salieron y recibieron a las dos. Al verme un par de ellas me juntaron con sus armas. Yo levanté las manos y me arrodillé, tal y como me dijo Karina que lo hiciera. Me han esposado y llevado a un cuarto que han cerrado con llave. Revisaron mis pertenencias y por petición de Karina me regresaron mi libreta y un bolígrafo. Creo que ella entiende la extraña relación que tengo con esta libreta. Es el amuntileto que me permite estar un poco más tranquilo. Más tarde. Me han dado un plato de sopa y es lo más sabroso que he comido en mucho tiempo. Con Alfredo yo cocinaba y sin que sea malo tampoco es que sea tan buen chef. Es doloroso recordar a Alfredo en estos momentos. Extracto del diario de Martín Ruiz 26 de febrero Hoy he conocido a Esperanza, la líder de la guerrilla. Se presentó junto a Karina y otras tres mujeres. Me miró a los ojos un largo rato antes de hablar. Supongo que hacer eso es el modo que tienen para saber si un hombre está infectado. Me ha dicho lo que yo sabía que no puedo quedarme. Sin embargo, está interesada en que les muestre mi habilidad. Mañana les haré una prueba. Extracto del diario de Martín Ruiz 27 de febrero La prueba de Esperanza consistía en decir quién estaba infectado o no en un grupo de hombres en los que todos estaban de espalda. Eran unos 20, dos de ellos no estaban infectados. No estoy seguro de dónde sacaron a los cojudos y a los hombres no infectados. Yo creo que pasé la prueba. Una de las ayudantes de Esperanza dijo que podrían llevarme con los rosas. Luego, me volvieron a encerrar. Extracto del diario de Martín Ruiz 28 de febrero Esta mañana volví a charlar con Esperanza. Esta vez la noté relajada en mi presencia. Me ha explicado que tienen problemas para encontrar comida y en particular carne. Agobiadas han solicitado ayuda a otras guerrillas, pero están en la misma situación. Sin otra opción, deben recurrir a pedir ayuda a un grupo de hombres. Los rosas. Los rosas son una organización de hombres no infectados que atacan cojudos. Dicen estar dispuestos a ayudar a todas las mujeres que lo pidan. Los rumores relatan que poseen una fuente enorme de carne, sin embargo, no confía en ellos. Es por eso, por lo que piensa que puedo ayudarles y a la vez ellas me ayudarían a mí. Ellas me llevarán con el líder de los rosas y en caso y en caso de ser necesario yo sería una especie de pago por lo que estos puedan darles. Piensa que los rosas apreciarían mi don y yo estaría en un lugar seguro. Acepté de inmediato, un tanto por la seguridad y otro tanto para poder vengar a Alfredo y a Carlitos. Sus muertes no quedarán impunes. Saldremos mañana a la mañana. Extracto del diario de Martín Ruiz 29 de febrero. Los ayudantes de Esperanza vinieron por mí antes de que saliera el sol. Sus nombres son Gloria, Mónica y Miriam. Yo estaba dispuesto a caminar, mas han hecho que suba a una camineta en cuanto salí de la habitación. En la camineta van otras cuatro mujeres. Todas llevan armas. Han estado muy tranquilas incluso con mi presencia. Más tarde hemos llegado con los rosas y está todo mal. Al encontrar su cuartel nos detuvimos un momento sabiendo que no nos podían ver. Vigilemos a los guardias que cuidan la entrada. Una oscuridad los cubre de pies a cabeza, sin embargo, no es la misma que posee un infectado común. Le expliqué esto a las mujeres. Como líder, Mónica ha decidido que no pueden perder la oportunidad de conseguir comida. Decidió seguir con la misión. Envió a Gloria a investigar escondidas lo que estaba pasando ahí. Extracto del diario de Martín Ruiz 1 de marzo. La misión fue un fracaso. Las guerrilleras al darse cuenta de lo que ocultaban los rosas prefirieron no contactarlos y, como no les era útil, me abandonaron. No puedo juzgarlas. Yo habría hecho lo mismo en su situación. Al menos tengo un arma con la cual defenderme de todos. Un regalo de Mónica que se horrorizó al conocer las actividades de los rosas. Los llaman los rosas y nadie está seguro del origen de ese nombre. Un grupo de hombres no infectados que al ver todo lo que estaba pasando decidieron tomar cartas en el asunto. En un principio vigilaban puntos estratégicos para que las mujeres pudieran buscar refugios sin el temor de ser atrapadas por algún cojudo. La sed de los que ellos creen que es justicia se volvió insaciable descubrir lo que los infectados les hacían a las mujeres. Decidieron, pues, entonces, hacerles lo mismo a ellos. Gloria nos contó todo. El como arriaban a una docena de cojudos a través de un rastro atestado de mierda, huesos y vísceras. El piso resbaloso provocaba que muchos cayeran de bruces, lo que incitaba a las flagelaciones de sus captores. Uno de los torturadores apartó a uno de los infectados de los demás, lo desnudó y lo pateó en la entrepierna. El rostro de dolor del cojudo causó que los torturadores se mofaran de él y volvieron a patearlo. Alguien acarreó a una pesada olla humeante. La olla contenía aceite hirviendo y fue lanzado a los genitales del infectado, quien suplicaba que lo mataran. No lo hicieron. Usando un cuchillo, uno de los verdugos arrancó de un golpe su miembro y sus testículos por completo achicharrados. Los entró con la boca del cojudo y al que obligó a masticar. En este punto inició lo macabro. Falta mucha comida, sobre todo carne. Los infectados han saciado su sed de violencia con los animales, como las vacas o las gallinas. Por lo que casi no queda ninguna especie de la cual obtener carne. Bueno, casi ninguna. Las mujeres tienen hambre y los rosas están ahí para ayudarlas y protegerlas. Los cojudos se lo han ganado de cualquier modo. No es así. Yo, el ultimador. La vida no es justa, pero hay que conformarse con lo que hay. Fue lo que dijo su padre el día que lo sacó de estudiar sin haber acabado la primaria y lo metió a un ayudante de una carpintería para que diera gasto en la casa. Él entendía a su padre. Antes eran otros tiempos, decía, y ya es diferente. No podemos quedarnos en la mediocridad ni culpar a otros de nuestros problemas. alteró la frase que su padre había dicho y se la repetía a sí mismo cada que atravesaba alguna dificultad en su vida. La vida no es justa, pero yo la haré justa. No era impulsivo, sabía que para hacer bien cualquier cosa se necesitaba de esfuerzo y no siempre es fácil. Aprendía otros oficios porque si no había trabajado de algo encontraría otra cosa en que ocuparse. Tenía facilidad de palabra y eso le ayudó a buscar quién le enseñara. A los 14 años conoció a don Saúl, un albañil que lo instruyó en lo básico, hacer mezcla, montar castillos, pegar ladrillos. Por dos años anduvo de su chalana. Ya luego lo dejaba de encargado en las obras. A los 15 años decidió que construiría la mejor casa del mundo. Al cumplir 20 años había ahorrado lo suficiente para comprar un terreno. Sus primos le ofrecieron una parte del suyo, herencia de su padre. Él confiaba en sus primos y nunca imaginó que le jugaría en chueco, pues ese terreno era también de otros hijos de su tío y sus primos no podían venderlo. Al final, sin embargo, todo resultó bien. Se arregló con los otros hijos de su tío y conservó el terreno. Tardó años en completar la casa que deseaba. Tuvo mucha suerte que un amigo le consiguiera trabajo en una fábrica, en esa época en la que no eran necesarios tantos estudios para entrar a una. Con las utilidades, el aguinaldo y los bonos recibieron logros bastante buenos y con ello comprar material y empezar a construir. El sueldo no podía usarlo para eso a pesar de que ganaba bien y no despilfarraba el dinero porque la mayor parte de su salario se iba a las manos de su madre quien lo repartía entre sus hermanos. Él nunca se quejó y siempre estuvo orgulloso de ayudarlos. La fábrica hizo buenos amigos. Lo invitaban a sus fiestas como a la boda de Ernesto o el bautizo del hijo de Ulises. Él iba solo y platicaba con quien estuviera a su lado. Nunca aprendió a bailar y ni una vez se emborrachó. Todos los que lo conocieron pueden dar testimonio de que nunca se le vio ebrio. A los 24 sus padres insistían en que se casara y él no les hacía caso primero porque quería acabar su casa y entonces pensarían formar una familia. La construcción avanzaba lento pues solo estaba libre los domingos y a veces ni ese día. Sin no importar eso seguía trabajando ahora pegando la trillola ahora limpiando el terreno hasta que dio forma a la casa de sus sueños. A los 25 años la reconoció. Se llamaba Rocío al igual que la cantante y tenía 17 años. La cortecó como antaño con flores y palabras bonitas. En una ocasión le llevó serenata sin nada más que su voz a capela como dicen. Él siempre estuvo lleno de carisma y lo aprovechaba. Se ganó con facilidad a los padres y hermanos de Rocío. Cuando le pidió que se casara con él Rocío bajó la mirada y se puso roja como jitomate. Un 22 de julio contrajeron matrimonio con una fiesta grande y escandalosa de las que acostumbraban antes en el pueblo. La construcción se postergó un año más por tal motivo. Los padres de Rocío le regalaron algunos muebles usados para que llenaran su casa. Él no quería aceptarlos todavía. Quería empezar a mueblarla cuando estuviera completa pues deseaba hacer una casa bien hecha no como las que había en el pueblo de láminas y piso rústico. Su mujer lo convenció de que vivir con láminas estaba bien. Al año siguiente se recuperó de los gastos y planeó techar la casa junto a algunos conocidos muy pocos a los que les pagó muy bien para ayudarlo a colar el techo. Ese día Rocío preparó el muele que también le salía. A sus 27 años no pudo hacer nada. Nació su primera hija. Gastó todos sus ahorros para dar una gran fiesta por su bautizo. Ni él ni Rocío podían decidirse por un hombre ni por quién serían los padrinos. Al final decidieron ponerle de nombre Irma y dejar que una de las tías de Rocío fuera la madrina. Era una señora muy vieja que siempre había deseado tener ahijados. Por desgracia nadie se lo pidió. Murió cuando Irma tenía tres años. Un año después colocó las ventanas y las puertas que él mismo fabricó. Le pidió permiso a un amigo para usar su taller y en un único día armó, lijó, entintó y barnizó todo. Rocío lo ayudaba siempre a pesar de que era muy menudita. Era una buena mujer. Antes de cumplir 30 terminó de poner la loseta en toda la casa. Al poner la última baldosa lo embargó un sentimiento placentero de saber que lo había logrado. Junto a su esposa y a su hija contempló su obra terminada. Ninguno habló y no hacía falta. Al fin lo había logrado. Justo en ese mismo año nació su segunda hija Cecilia. Con ella no batallaron ni la bautizaron según el calendario. Los padrinos de la niña fueron unos primos de Rocío que se fueron de mojados hace bastante tiempo. Rocío murió un paro cardíaco que vino de la nada. De pie frente al ataúd cuidó de ella por una última vez. Al menos se consolaba ya que pudo vivir en la casa terminada. Le aconsejaron que buscara otra mujer para que sus hijas no crecieran sin una madre. Los ignoró. Nadie podría usurpar el lugar de Rocío. Dejó la fábrica y aprovechó sus últimos sueltos para comprar algunas herramientas y montarse en una carpintería. Ya había cumplido su gran sueño y no quedaba más que criar a sus hijas y darles esa oportunidad que él nunca tuvo. Sus niñas eran buenas estudiantes con una buena cabeza para los números y las letras. No andaban en malos pasos y se alejaban de las malas influencias. La menor quería ser maestra y desde pequeña jugaba a la escuelita con su papá. En una de las sillas de los que ellos llamaban comedor Ceci ponía una pizarrilla que le habían traído a los reyes y escribía las letras que horas antes su propia maestra le había enseñado. Frente a ella su padre fingía escribir con ahínco la lección. Irma siempre fue soñadora y una amante de los libros. Ella y su hermana leían todos los libros que les daban en la escuela antes de que terminara el primer mes de clases. Por desgracia en el pueblo no había ninguna librería para conseguir libros y su padre tampoco podía pagarlos. Lo bueno es que descubrieron una biblioteca en la que una de sus tareas las había llevado. Volvieron a acostumbrir a sacar libros todas las semanas con una de esas tarjetas amarillas que la bibliotecaria les había enseñado a usar. En total sacaban seis libros, tres por cada niña. Al crecer los libros para niños no les fueron suficientes. A los 15 y 12 años descubrieron que les gustaba la poesía. Su padre se sumó al descubrimiento y sus hijas le leían en voz alta, en especial ese poema que hablaba sobre un caminante y el camino. Practicaron tanto que Irma se volvió una buena de clamadora, tan buena que en la escuela la llevaron a concursos. Ellas eran su orgullo y él vivía con la esperanza de que nunca tuvieran que sufrir lo que le tocó. Eran una familia rica, pero sí muy feliz y eso era lo único que importaba. La vida iba bien pese a los problemas, casi siempre de dinero. Y entonces llegó la cuarentena. Lo vieron en la televisión primero. Irma se preocupó por todo el cambio de fechas de los trámites para el ingreso de la universidad que la cuarentena traería. Su hermana se sentía inquieta por la falta de trabajo, al igual que su padre. Era un hombre previsor y había ahorrado a conciencia. Sin embargo, sabía que no podría soportar semanas sin un nuevo encargo. decidió buscar trabajo en la que la situación se estabilizara. No encontró ninguno. Al final tomó su bicicleta e hizo algunos mandados en el pueblo. Enclaustró además a sus hijas. Ni siquiera las dejaba mirar por la ventana. Tenía miedo por todos aquellos infectados y lo que según las noticias les hacían a las mujeres. Procuraba no estar muy lejos de su casa. Las niñas no se quejaban pues sabían que su padre lo hacía por seguridad. Un martes al andar en su bicicleta supo lo mal que estaba la situación. La cuarentena se había acabado unas semanas antes y las Fempo habían tomado el poder. A unas calles de su casa vio a tres hombres seguir a una mujer. Quiso advertirla. No supo la manera de hacerlo y se alejó intentando no pensar en ello. Esas semanas vivieron en una casi normalidad. Irma y Ceci fueron de nuevo a la escuela. Llevadas en una camioneta manejada por una de esas mujeres con media cabeza rapada y bufanda. Él las veía alejarse mientras se despedía con la mano. Los gritos y los disparos llegaron un sábado en la madrugada sin embargo. Él corrió al cuarto de sus niñas para ver que estuvieran bien. Ellas estaban asustadas y él las hizo tirarse al piso y las protegió con su cuerpo. Los ruidos y la oscuridad cesaron. Decidió que debían esconderse. Sospechaba que las cosas se pondrían muy mal. Uno de sus vecinos le informó lo que pasaba. Las Fempo habían destituido a un grupo de soldados. Enojados ellos regresaron a su cuartel y lo tomaron por la fuerza. Ellas tuvieron que retirarse y estaban escondiéndose en los pueblos cercanos. Algunos soldados las siguieron para destruirlas por completo. Ese había sido el alboroto de la madrugada. Compró comida con la cual sobrevivirá algunos días y se encerró con sus hijas. No las dejaba ni siquiera asomarse por las ventanas. El lunes no pasó ninguna camineta y eso lo hizo respirar tranquilo ya que no quería alejarse de ellas. Un grupo de Fempo tocó a su puerta, las vio cansadas y las dejó entrar. Le pidieron que la dejaran cocinar su comida y comer ahí. Él aceptó para poder saber qué estaba pasando. Las chicas eran jóvenes entre 25 y 30 años. Nunca soltaron sus armas. Le contaron sobre los cojudos, seres peligrosos, bestias que habían dejado de ser humanos. Él las escuchó horrorizado y pensó en lo que podrían hacerle a sus niñas. Antes de que se fueran, les pidió que hicieran todo lo posible para que los infectados no llegaran hasta ahí. Ellas les dijeron que les diera algún arma a sus hijas. Las obedeció. No podía acostarse en ninguna pistola y les dijo que cargaran con un cuchillo, incluso dentro de la casa. El verdadero desastre llegó sin avisar con su vecino que corría en dirección a su casa. Estaba desnudo de la cintura para abajo. Golpeó la puerta enloquecido, gritaba que entraría para abusar. Como llamó a sus hijas, a las putas. Sus hijas siempre ventilaban asustadas. Él las arruchó para calmarlas y las escondió debajo de su cama. Salió para encarar a su vecino. Con un martillo en sus manos abrió la puerta. El vecino intentó entrar de inmediato y él quiso impedirlo. Era fuerte y rápido y casi logró atravesar toda la sala antes de que el martillo lo golpeara y lo dejara inconsciente. Sin otra opción, sacó el cuerpo de su vecino a la calle. Nadie se preocupó por su acción. Todos estaban ocupados o en abusar o en no ser abusadas. Reforzó las ventanas y las puertas con tablones, en especial las de la habitación de las niñas. Ellas estaban catatónicas por todo lo que ocurría y él no sabía qué más hacer para calmarlas. Pasaron dos días y una noche. La segunda noche tocaron la puerta. No parecía que fuera un cojudo. En la entrada preguntó —¿Quién es? —El ejército, respondió una voz potente. —Estamos checando el pueblo para que todo marche bien. —Están controlando a los infectados. —Así es, señor, y debemos conseguir información para ello. Dígame quiénes viven aquí. Por un momento él sospechó. —Solamente yo. Soy viudo. Mi mujer murió hace años. —¿No tiene hijas? —No. —Bueno, señor, le dejamos. Usted no corre peligro. Violentos pasos se alejeron de su puerta. No obstante a la hora volvieron a tocar. —Señor, somos el ejército. Dijo la misma voz de antes. —Sí, ya pasaron por aquí. Le respondió. —Lo sabemos, señor, pero tenemos un problema. El sonido de los vidrios quebrando celular toco. Los soldados estaban intentando entrar. —Usted, viejo pendejo, nos mintió. Corrió a la ventana. Los soldados habían logrado entrar. Habían arrancado las tablas que colocó. Estaban infectados. Los supo por la mirada. Necesitaban con urgencia a una mujer. Él intentó golpearlos, pero no era rival para ellos y los metieron pronto. Olían a las hembras. La puerta cedió y otros soldados penetraron en la casa. Pronto las descubrieron. —Querías hacernos pendejos, ¿no? Preguntaron ofendidos. Los soldados arrancaron a las niñas de la sala y quitaron su ropa de ellas. —¡A ellas no, por favor! Cada soldado tuvo su turno y algunos repitieron. No se conformaron con eso y quisieron más. Él lo vio todo. Como las manos de esos enormes soldados destrozaron sin piedad los pequeños cuerpos de sus niñas. Gritó y escupió. No pudo hacer más. Creyó por un momento que esas mujeres de cabezas rapadas les salvarían, pero nadie fue a ayudarlas. Cuando acabaron con las niñas les pareció gracioso orinar sobre los cuerpos, como perros que marcan su territorio. Antes de irse, su líder les ordenó quemar a la casa con él y lo que quedaba de los cuerpos de sus hijas dentro. Hallándose solo, escapó arrastrándose de la vivienda a la calle, las llamas consumían todo aquello por lo que había trabajado sin que él pudiera hacer nada. De cualquier forma, ya no tenía sentido su vida. Se quedó tumbado el resto de la noche como si fuera un muerto. Los cojudos pasaban a su lado y le ignoraban. En la mañana las llamas apagaron y entró a las ruinas de su casa apenas se halló trozos de huesos y ropa. Golpeó las paredes hasta hacerlas vibrar. En la calle algunos infectados reían. Se dirigió al lugar en el que guardaba sus herramientas y buscó algo. No estaba seguro de lo que era. Sus manos dieron con el machete. Salió de la casa con paso seguro. En la calle un trío de cojudos sometía a una mujer que suplicaba por auxilia. Atacó primero a uno de ellos. Un golpe seco en su cuello. Los otros dos saltaron por la emoción. Aprovecharon que el machete se había atorado para patearlo y golpearlo en la cara. Sin embargo, la furia lo hizo insensible al dolor. Su rostro se llenó de sangre. Los infectados eran impetuosos. Él lo sabía por experiencia. Por un momento imaginó que lo matarían. No obstante, una fuerza poderosa lo embargó. La misma fuerza que había necesitado para salvar a sus niñas. Aventó a uno de sus rivales con un empujón. Al otro lo tiró de un golpe en el rostro. En ese momento se dio cuenta de que la mujer corría para alejarse de ellos. Cada golpe resonaba en su cabeza de la misma forma que los gritos de la noche anterior. Tomó el machete de nuevo y apuñaló al segundo conjudo. El último sacó un cuchillo de entre su ropa y se lo clavó en una pierna. Él aprovechó esa oportunidad para enterrarle el machete en el ojo. Cayó rendido por horas. Al anochecer buscó con qué curar sus heridas. Mató a media docena de infectados en los días siguientes. Tenía cuidado de evitar a todos aquellos que tuvieran un arma de fuego. Los rosas lo reclutaron. Estaban organizados y contaban con pistolas y rifles. El líder le expuso todos los crímenes de los cojudos. Él no era el único. A otros también les habían arrebatado sus hijas, madres y esposas toda su vida. Eso los unió. Ese sentimiento de odio y la búsqueda de la venganza. Disfrazada de la idea de proteger a las mujeres que seguían vivas. La vida no es justa. Pero yo la haría justa. Se repetía una y otra vez mientras los torturaba hasta la muerte. Yo y él. Abre los ojos. Los golpes secos de los infectados terminan para destrozar sus huesos y abrir heridas. La lluvia cae mojando sus cabellos mientras gritan buscando con ansias eso que no saben bien lo que es. El hedor llega a sus narices, ese hedor a la otredad de un cuerpo que es distinto al suyo. Es un fluido misterioso que idealizan en forma de un licor exquisito. Yo entendí eso y he sido el único quien más lo haría. Ellos son míos y pronto tú lo serás. No podrás huir de mí. Soy todo lo que conoces, todo lo que eres. Esa idea de que debes probar que eres hombre y ese sentimiento de placer cuando lo logras. Esa misma idea y ese mismo sentimiento que gobernaron a tu padre y a tu abuelo y que a su tiempo controlarán a tus hijos y tus nietos. Mil hombres se arrodillan ante mí porque soy el rey, el que siempre gana y me alzo con la victoria a pesar de lo que intenten, de sus ideales superiores, de sus frases y palabras escritas desde el corazón. Yo siempre gano porque ustedes se esfuerzan en perder, en servirnos a todos nosotros, seguros de lo que hacen y que es lo correcto. Espera. Tomó a la niña, diezmó al adolescente, murió acribillado. ¿Piensas deshacerte de mí? No quieres hacerlo, no puedes hacerlo. Soy esa parte de ti que siempre vas a necesitar y si me obedeces me volveré el cielo contigo. ¿Te das cuenta de lo que necesitas? Estás incompleto y eres un ser aberrante. Ellas lo han dicho y no se equivocan. Lo único que estás haciendo es demostrar que ellas tenían razón. ¿Por qué deberían enfadarse? Corren, pero eres más rápido. Todos los límites que te impusieron se han ido. Eres libre de usar toda tu velocidad y tu fuerza. Tus músculos responden con soltura cada vez que persigues una presa. Recuerda, alguna vez fuiste un cazador. Estás diseñado para atrapar todo aquello que sea un reto para ti. Te sientes bien, ¿verdad? Ahora tienes a tu presa a jugar con ella como lo hacen los gatos con los ratones. Ella habla, pero no hagas caso a sus palabras. No tienen valor alguno. Es una presa. Pronto te aburrirás de ella y querrás jugar con otra. Los otros necesitan lo mismo que tú. Debes eliminarlos. Eres superior a ellos y solo tú mereces esta oportunidad. La sangre se concentra en tu puño izquierdo antes de soltar el golpe. Destrozas la mandíbula del que tienes cerca. Pero no es suficiente. Quieres arrebatarles todo porque ellos quieren arrebatarte tu comida. Buscas con qué defenderte. Tus manos encuentran un tubo de acero levantándolo y lanzas un golpe para romper las piernas de los otros. Siguen acercándose y arrastran sus traseros. Penetra sus cráneos para que la sangre frote. Puedes volver al plato principal entonces. La piel es terza y suave. Así te gustan sin ningún vello. Yo lo sé porque lo sé todo sobre ti. Sé que te gusta sentir como tu miembro penetra su cuerpo y vas del fondo sintiendo la carne viva. Esa sensación de lo grande que destroza lo pequeño. De saber que estás controlando la situación porque es lo único que puedes controlar en tu miserable vida. ¿No te decía que me necesitabas? ¿No escogiste nacer en esa familia de mierda en la que tu padre no te dirige la palabra y tu madre controla cada uno de tus actos? ¿No escogiste nacer necesitando tanto y teniendo tan poco mientras buscas en la basura de los que tienen una mejor suerte que tú? ¿No escogiste nacer en este país de mierda lleno de imbéciles quejándose de políticos psicópatas capaces de todo menos de gobernar? Esta es tu venganza contra todos aquellos monstruos que te humillaron que te arrebataron lo que por derecho era tuyo. Esto es tuyo. Esto puedes controlarlo. Puedes sentir su respiración y con una mano detener el aire que entra a esos pulmones para dar vida. Esta criatura no puede escapar de ti. Al igual que tú no puedes escapar de este horrible mundo. Los dos estaban condenados a encontrarse aquí en mitad del infierno. Los disparos pueden sacarte de tus pensamientos. Deben ser esas malditas cabezas rapadas. Pero tranquilo, no hará nada. ¿Lo olvidas? Yo siempre gano y ellas pierden. No pueden vencerme. Es que ni siquiera me conocen. Me miraron a los ojos y pasaron de mí. Las entiendo y eso me hace el vencedor desde el inicio. Creyeron ser las heroínas de esta historia, mientras que sus actos provocaron que yo me impusiera sobre el mundo. No pueden ni unirse para dar un golpe. Quieren castigarte, que sufras lo que según ellas mereces. ¿Qué pueden quitarle a quien ya no tiene nada? ¿Es que acaso pueden amenazar de muerte a quien no le importa su vida? Piénsalo. Tú no tienes nada que perder. Ella sí. Provócalas. En su enojo entrarán en mi juego. En nuestro juego. Creen conocerlo, creen ser expertas en ello y así pintan paredes y destruyen monumentos. Exigen justicia a gritos y ¡qué bueno! Así nadie escuchará los alaridos de sus hermanas cuando las violentemos. Cuando llegue el momento adecuado, tú les enseñarás el verdadero juego. El de disparos a quemarropa. El de cuerpos destazados tirados en un basurero. Por ahora debes terminar como el hombre de palabra que eres. Ellóculas en su cara y ve sus ojos. Esos ojos que se parecen a los tuyos. No debiste mirarlos. No debías dejar que la duda entrara en ti. Eso debe pagar las consecuencias. Un cuchillo. Lo tenías eso antes de lo que cazaras. Vibra en tu mano y te dice el modo de usarlo. Nada te limita y ese poder está explotando en tus brazos, en tus piernas, en la palma de tu mano. Abre los ojos y date cuenta de que esto es el mundo real. De que este eres tú. Extracto del diario de Martín Ruiz 3 de marzo. Me dirijo al occidente o al menos de eso creo. Debo alejarme de los rusas y con el arma en mi mano me siento capaz de protegerme de los cojudos. Lo primero que haré es buscar provisiones. No sé cómo regresar a la escuela de cualquier forma. No soportaría volver ahí con todo lo que ha pasado. Extracto del diario de Martín Ruiz 4 de marzo. No me entiendo sobre la comida. He entrado en tiendas y algunas casas y no he podido encontrar nada. Por un momento pensé en que podría cazar algún animal pero no he visto ninguno más grande que un pájaro o una lagartija. Por suerte he encontrado una planta de tomates que crecía en un jardín. Algunos de los tomates sospecho aún no estaban maduros. Espero no enfermarme. Extracto del diario de Martín Ruiz 7 de marzo. El hambre es horrible. Siempre he sentido preocupación por ella. De niño mis padres me enseñaban documentales a personas pobres en África para hacerme consciente de lo afortunado que era. Lo que provocó una obsesión por tener siempre comida cerca. Conozco los peligros de la falta de alimento. Los documentales eran explícitos en ello. Sin embargo nunca había sentido verdadera hambre en mi vida. Al menos no como ahora. Ayer lloré al encontrar un vaso de sopa instantánea. No había comido nada todo el día anterior. Sigo adelante caminando escondiéndome y buscando provisiones. Extracto del diario de Martín Ruiz 10 de marzo. Soñé con Alfredo y Carlitos. Comíamos juntos y después de la lectura. Recordé todo ese alimento que se quedó en la bodega de la escuela. Estoy pensando de forma seria en regresar allá. No estoy seguro de cómo lo haré. Extracto del diario de Martín Ruiz primero de abril. No me había dado cuenta de lo rápido que está pasando el tiempo. Por la mañana tarde y noche debo caminar. Buscar comida y esconderme. Siempre estoy alerta y no presto atención a los demás. Ya ni recordaba qué día es hoy. Tuve que hacer cuentas y no estoy seguro de la fecha. Pensé en buscar un calendario y luego recordé qué no hicieron para este año. Tal vez uno del año pasado me sirva como guía. Quiero escribir más y no lo consigo. Todo el día estoy ocupado y en los pocos momentos libres suelo olvidarlo y duermo. Duermo siempre que puedo, sea de día o de noche. Pienso que no es sano estar solo y que debo hablar con alguien más. Escribir no es lo mismo, pero se le acerca. Extracto del diario de Martín Ruiz 5 de abril. Creo que estoy cerca de la escuela. Los sitios guardan un aire de familiaridad. Estoy preocupándome, sin embargo, de no encontrar la comida que espero. Me siento incompleto y inútil. Si Alfredo estuviera, habríamos encontrado el camino en menos de una semana. Yo he dado vueltas por los mismos lugares una y otra vez hasta darme cuenta de que debía de cambiar de camino. No había pensado en Alfredo, tampoco en Mariana ni en Víctor. ¿Estarán muertos estos dos? Extracto del diario de Martín Ruiz 10 de abril. Creo que no llegará a la escuela. Extracto del diario de Martín Ruiz 15 de abril. Ocurrió algo maravilloso. Encontré una milpa. No es grande y el descuido ha provocado que la mayor parte sea inservible. Pero qué mierda. Podré comer por una semana. Extracto del diario de Martín Ruiz 17 de abril. He visto un par de mujeres. No llevaban el corte característicos de las guerrilleras ni portaban armas. Por un momento pensé en salir a su encuentro aunque no lo hice. Quizá fue una trampa. Las mujeres terminaron marchándose pocos minutos después. Pensaba en que habrá sido de Esperanza y su grupo. Debo admitir que me trataron bien. Tal vez valga la pena pedir ayuda a alguno de estos grupos. O tal vez no. Me llega a la mente la historia de Karina sobre la Generala. No es una buena idea arriesgarse. Extracto del diario de Martín Ruiz 19 de abril. Deseo un trozo de carne. Lo único que he comido son vegetales y creo que estoy perdiendo mucho peso. Las calabazas y el maíz me llenan, sí. Pero necesito compañía para disfrutar la comida. Eso es. Ahora solo como para evitar el hambre y no lo disfruto. Antes, comer significaba estar cerca de alguien, poder hablar con él. Era disfrutar por un momento a pesar de la situación y hoy ya no tengo ni eso. Extracto del diario de Martín Ruiz 23 de abril. No sé de qué manera contar esto. Me encontré con un par de infectados y por costumbre corrí a esconderme. Desde mi escondite pude ver que llevaban a un conejo muerto. No tengo idea de dónde lo han sacado, sin embargo, supe que tenía que ser mío. Impulsado por esta ocurrencia, salté de mi escondite cuando pasaron cerca. Les grité que me dieran el conejo y ellos se rieron. Pasaron empujándome. Una reba inmensa se apoderó de mí, no sé si por el conejo o por el hecho de que me hayan desdeñado. Saqué el arma que me dio Mónica y les apunté. Volví a gritarles que me dieran el conejo. Uno de ellos se volteó y al mirar el arma hizo que su compañero se detuviera. Validecieron. Volví a gritar que me dieran el conejo. Lo dejaron en el suelo y luego se dejaron caminando. Los perdí de vista y me acerqué para tomar el conejo. Mis manos temblaban. No soy muy buen cocinero, pero lo disfruté. Es la primera carne que puedo comer en meses. Estoy nervioso por lo que hice. Es como si no hubiera sido yo por un instante y perdiera el control de mí mismo. Quiero convencerme de que ha sido esa parte en mí que quiere sobrevivir. Eso no es malo, sí. Todos tenemos esas ganas de sobrevivir sin importar el cómo. ¿O no? Extracto del diario de Martín Ruiz 25 de abril He soñado con Mariana. Estábamos en un café platicando. Una mujer parecida a Esperanza se acercó y dijo que hacíamos una bonita pareja. Se ha sentido tan real que al despertar tardé en recordar en dónde estaba. Extracto del diario de Martín Ruiz 27 de abril Estoy dentro de una casa en lo que creo es el cuarto de un adolescente repleto de carteles de grupos musicales. He revisado toda la casa en busca de comida o algo que fuera útil. He entrado en este cuarto y me puse a revisar en los cajones de un ropero. Sacó un vestido que me pareció conocido. Era idéntico al vestido que Mariana llevaba el día de la conferencia en el Instituto de Astronomía. Sabía muy bonita y yo no se lo dije. Nunca le hacía comentarios de ese tipo ya que no teníamos esa clase de relación. Aunque muchos de nuestros conocidos sospechaban que había algo entre nosotros, Víctor lo insinuó más de una vez. Tal vez tenía razón y yo fui miope. A lo mejor si lo hubiera intentado hoy todo sería diferente. Extracto del diario de Martín Ruiz 28 de abril Estoy infectado. Hoy lo supe al ir al baño. Mi miembro y mis testículos han crecido. Yo no me siento mal. Estoy empezando a entender a los cojudos porque creo que soy uno de ellos. Al menos no queda nadie a quien pueda dañar. Extracto del diario de Martín Ruiz 29 de abril Robé el vestido del cuarto de aquella chica. Fijo que pertenece a Mariana y duermo abrazado a él. Imagino todo lo que pudo ser. Esta noche hice lo mismo pero una cosa llevó a la otra y acabé tocándome mientras pensaba en Mariana. Mi líquido salpicó el vestido. Me sentí enfermo y no dormí en el resto de la noche. Extracto del diario de Martín Ruiz 1 de mayo. Lo he vuelto a hacer. Al correrme me enfurecí. Comencé a pensar que si Mariana no hubiera sido tan altanera y si hubiera unido a nosotros todos hubiéramos sobrevivido. Rechiné los dientes y golpeé una pared. Todo fue mi culpa. Si hubiera sido más atrevido y audaz habría salvado a Mariana y a todos. Mi carácter débil no dejó que me impulsiera a Víctor y así prevenir que se infectara. Yo pude evitar que secuestraran a Carlitos que esa bala matara a Alfredo. Nunca actué. Soy un cobarde que huye temblando de todos los problemas. Un ser irrelevante en el mundo que intenta sobrevivir pero por dentro de sí sabe que es tan poca cosa que no merece seguir viviendo. Mariana era la valiente. Alfredo también. Ellos tenían un sinfín de cualidades. Yo en cambio estoy vacío. Ellos merecen sobrevivir. Yo no. Extracto del diario de Martín Ruiz 4 de mayo. Hoy me encontré con media docena de infectados. No me escondí. Al contrario, pasé a su lado con la pistola en la mano. Todos se apartaron. Yo me sentí también mejor de lo que nunca me he sentido en la vida. Extracto del diario de Martín Ruiz 6 de mayo. He soñado con la noche en que escapé de la ciudad. En el sueño, sin embargo, iba caminando sin miedo de los cojudos para encontrar a la vagoneta blanca. En esta ocasión subí a la parte de atrás con las niñas amarradas. Al despertar tuve que tocarme dos veces. Extracto del diario de Martín Ruiz 8 de mayo. He vuelto a soñar. En este sueño Karina estaba amarrada junto a las niñas. Extracto del diario de Martín Ruiz 11 de mayo. Creo que no me he estado comiendo lo suficiente. No puedo dejar de pensar en aquellas niñas, en Mariana y en todas esas guerrilleras. Debo tocarme varias veces al día y luego me enfado conmigo mismo para hacerlo y por no conseguir alimento. Extracto del diario de Martín Ruiz 22 de mayo. La temporada de lluvias ha empezado. Me he refugiado en una casa. Al entrar en ella mi primer impulso ha sido ver si había un cuarto de alguna niña o adolescente. No lo hay, al parecer la casa pertenecía a un par de ancianos. Me enfurecí y comencé a destrozar todo lo que tenía cerca hasta que un álbum de fotos cayó y pude ver la fotografía de una niña de unos 8 años en la playa. Agarré el álbum y desaté mis impulsos toda la noche con eso. Extracto del diario de Martín Ruiz 23 de mayo He vuelto a arrebatar un pedazo de carne a un infectado aunque yo ya había comido y estaba satisfecho. Lo hice para sentir la emoción de amenazar a alguien con un arma. El cojudo me miró pidiéndome misericordia parecía que no había comido en mucho tiempo. Temblaba pero no me importó. Extracto del diario de Martín Ruiz 16 de mayo Fantaseo con rescatar a una niña de los infectados. En mis sueños le limpio el rostro empapado de lágrimas que luego beso. Ella acepta el beso agradecida y comprende que debe complacerme. Se quita la ropa para mí temerosa pero feliz de satisfacer a su héroe. Yo la hago mujer y la protejo de este mundo. En mi fantasía soy el hombre que necesito ser. Extracto del diario de Martín Ruiz 1 de junio Estoy ansioso. En mi mentalidad de estar con una niña permanece a todas horas. Extracto del diario de Martín Ruiz 10 de junio He hablado con algunos cojudos. Me han dicho que para encontrar hembras debo de ir al sur cerca de una guerrilla. Me explicaron que ni siquiera debo robarla pues es fácil encontrar a padrotes que me den lo que necesito. Me he puesto en marcha de inmediato. Extracto del diario de Martín Ruiz 24 de junio No sé No sé cómo lo he hecho Estoy cerca de donde está la guerrilla He visto algunos de sus símbolos es decir de las antiguas Fempot De la emoción me he tocado unas tres veces Extracto del diario de Martín Ruiz 25 de junio Esta noche lo haré Otros cojudos me dijeron que calle abajo podría encontrarme con el vendedor de carne Me informaron que tengo que pagarles Tal vez acepten el arma Lo vale Si tengo suerte Podré usar a una de esas niñas Era joven pero conocía las palabras de los tres primeros Muchos le dijeron que ir a aquella tierra no tenía sentido Nada lograría Él sabía que se equivocaban Confiaba en lo mismo que los tres primeros En medio de lo que había sido una plaza comenzó a decir ¿Por qué deberíamos luchar si todo nos ha fallado? El portador dice que hay que luchar por uno mismo y que esa es la única lucha que vale la pena Él lucha por sí mismo y esa es la única forma que conoce para derrotar al enemigo Todas las demás estrategias a la laga se vuelven inútiles El portador vence al enemigo dentro de sí pero no intenta vencerlo en nosotros o en otros Cada hombre es el único que puede pelear contra el enemigo en su interior El plan del portador no es la guerra directa es convencernos de que debemos pelear contra el enemigo porque nosotros somos los primeros en ser oprimidos y es nuestra vida la que corre peligro Segunda parte Cuando las estrellas cantan Él tapa las entradas cierra las puertas Él embota lo que está afilado Desenreda lo que está enredado Filtra lo que es luminoso Quita sus huellas Esto se llama la igualdad misteriosa Pues no se puede estar cerca ni lejos No se puede sacar ventaja ni desventaja No se puede conseguir honores ni experimentar ignominia Por esto a él se le tiene con tanta estima en el mundo Lao Tse Yo Quiero poseerlas Quiero controlarlas Quiero golpearlo todo Quiero cubrirme de sangre lo que son más débiles que yo Yo puedo tomar lo que quiera cuando quiera Soy el más inteligente el más fuerte el mejor Yo soy único Ellas quieren que así sea quieren que las proteja del mundo del pinche mundo de los otros que las dañaron que me dañaron Por eso voy a vengarme de todos Espera No Esto está mal Yo no quiero seguir Yo no Sigue Estoy frente a mi prima Necesito que sea mía Mostrarles a ellos que soy superior Siento la piel suave de la niña Ella pagará lo que su padre me hizo Quiero ser feliz y solo con ella puedo hacerlo Por eso debo estar en ella a cualquier precio Ellos los mataron Yo solo hago justicia Soy este el que acosa el que abusa el que Ordena el que diezma Soy el monstruo que ellas dicen Esto es lo que significa ser hombre No No lo sé Pero debo hacerlo Debo mostrarle a los demás que yo soy el mejor el más fuerte el más poderoso Debo controlarlo todo Debo de perderme a mí mismo para obtenerlo todo Nadie quiere a un débil Y yo quiero ser querido Por eso debo demostrarme que soy fuerte Nadie respeta a un cobarde Por eso debo demostrar mi valentía Necesito salvarlas de ellas A mis mujeres Necesito ser el más sabio Necesito demostrar que soy hombre Espera Quizá no necesito demostrar nada Pero Quizá esto no es lo que significa ser hombre Hay algo más en mí y yo lo sé Es que necesito tenerlo todo y cuando lo tenga seré feliz Lo único que de verdad quiero es ser feliz Por eso todos deben envidiarme y temerme Por eso hago lo que hago No soy diferente a los otros Todos los hombres somos iguales Yo soy todos los hombres No, no yo no necesito demostrar nada Pero ¿Acaso soy feliz ahora? No, no soy feliz Tal vez Yo soy este Sí Pero puedo ser más Es esta voz que no me deja pensar con claridad Es la voz de mi padre de mi abuelo No Espera Esa no es su voz Es la voz que les impusieron Una voz seductora que los enmudeció que me enmudeció Esa voz se equivoca Esa voz es una traidora ¿Pero qué es esa voz? No lo sé Es tan fuerte y siempre está ahí Sabe todo de mí No, no no puede saberlo Espera Las recuerdo ahora Sus voces Sus verdaderas voces A mi padre y a mi abuelo pidiéndome perdón La voz los venció Ellos no pudieron pero me dieron su mensaje Yo puedo vencerla Yo puedo vencerla Es tan cansado Necesitar algo No quiero Yo no Yo no necesito tanto Es que el hombre más poderoso es el que menos necesita La voz sigue hablando Dice que yo no sé nada Tal vez tenga razón Ni siquiera sé cómo ser un hombre Pero tengo una vida para descubrirlo Y descubriré cómo vencerla Espera Dice que me hace un ser poderoso No, me ha hecho una víctima Me trajo la oscuridad de la noche y silenció mi voz Estoy a su merced No, yo no soy una víctima Soy un guerrero Mi noche posee las estrellas más brillantes y aún mi silencio es un grito de libertad En momentos adecuados llegará y empezaré mi lucha Llegará Solo un momento Solo una palabra Solo una idea Solo una duda Espera, espera, espera Al principio fueron tres los que encontraron las palabras y las difundieron entre los otros Eran treinta Cuando el más viejo de los tres libros me murió Cuando el más joven murió Eran más de mil Entre hombres y mujeres ante su cadáver repitieron sus palabras Antaño los que sabían afirmaban que el universo surgió de la incertidumbre El portador está entre sus hombres como una sombra sin que ninguno de ellos le preste un minuto de atención El portador los estudia y poco a poco puede sentir lo que siente cada uno de ellos Piensa lo mismo que ellos Espera la pregunta adecuada que debe hacerse Frente a él un día aparecerá uno de los vencidos por el enemigo Lo sabrá de inmediato que ahí estará la duda que buscaba La incertidumbre va a iniciarlo todo El portador saltará frente a él sonriendo Hace falta un solo golpe para empezar la derrota del enemigo Es tractado del diario de Martín Ruiz 26 de junio Estoy despertando de un sueño He leído lo que escribí ayer y no sé qué me impulsó hacerlo Bueno Sí lo sé No entiendo cómo pudo controlarme Lo recuerdo con una claridad que me abruma esa necesidad de sentir la piel de esa niña De controlarla de que por un momento la sintiera mía Esa necesidad era peor que el hambre Encontrar los vendedores a eso de la medianoche eran unos cinco y para mi alegría tenían a una niña de unos diez años con ellos Al verme de inmediato me preguntaron qué se podía pagar Les ofrecí el arma que ellos aceptaron con emoción Me dieron una hora Me acordé de aquellas niñas que mostraron en la televisión el día de muertos sin embargo intenté olvidarme de eso y no quería estropearme el momento La pequeña estaba acostada durmiendo El jefe de los vendedores me aclaró que estaba viva y que la dormían para evitar problemas con los clientes Me dijo que si lo deseaba podía despertarla Lo pensé por un momento quería que la niña me viera y que sintiera todo Por un momento llegué a creer que lo disfrutaría al igual que yo Entonces ocurrió ¿De quién sabe dónde salió aquel hombre? No lo noté al principio estaba tan excitado que sólo podía pensar en aquella pequeña Los vendedores le pidieron que regresara en una hora que el producto estaba ocupado Volví enojado porque me estaban interrumpiendo y lo vi El hombre sonrió y levantó las manos Me percaté de que no estaba infectado Los vendedores exigieron que se fuera y sus voces habían perdido ese tono de agresividad clásico de los infectados En cambio reflejaban un horror profundo Yo también tenía miedo y no estoy seguro del por qué El hombre comenzó a hablar y el sonido armonioso de su voz me hizo sentir que cantaba Tan irrelevante que nadie puede oponerse a tu marcha Tan poca cosa que careces de forma Tan vacío que puedes contener el universo Los vendedores corrieron alejándose Estaban tan asustados que dejaron a la niña tirada a un lado mío Alrededor del hombre se formaron pequeñas luces Eran pequeñas estrellas y su luz se oponía a la oscuridad de la infección Caí de rodillas Estaba a la vez fascinado y asustado Una de las luces avanzó hacia mí y dudé por un instante sin embargo mis brazos la tomaron de igual modo La luz iluminó mi cuerpo Me refiero a que estaba iluminando la oscuridad de la enfermedad Me puse de pie y apreté la mano sosteniendo aquella luz Mi mente se puso en blanco y explotaron miles de ideas al instante Era como si alguien me hubiera quitado la venta de los ojos y al observar el mundo no quedara del todo conforme Comencé a llorar horrorizado por lo que estaba a punto de hacerle a esa pequeña y supliqué el perdón a aquel hombre diciendo que cambiaría que cada día iba a demostrar que no soy un monstruo No tienes que demostrar nada Respondió y en su voz hallé la voz de mi padre La de mi abuelo la de Alfredo la de Carlitos la de Víctor la de todos los hombres que había conocido Y entonces me desmayé Más tarde Tengo el problema de la niña He pensado por un momento en quedarme con ella Luego entendí que yo no puedo cuidarla ¿Estará mejor en la guerrilla o eso es lo que quiero pensar? Siempre cabe la posibilidad de que otra general haya surgido en estas tierras Solamente espero de todo corazón que no sea así Extracto del diario de Martín Ruiz 27 de junio Dejé a la niña frente a la entrada de una guerrilla cercana Caminó hacia allá me encontré la pistola que me dio Mónica Creo que por el miedo los vendedores la tiraron sin darse cuenta Se la di a la niña antes de dejarla Yo El 10 maduro El cojudo corrió a esconderse en una de las casas vacías Él los siguió preparando su arma Siempre decían que los llevara vivos Todos los días y todos los demás querían divertirse A pesar de que ellos no casaran nunca ¿Cuánto se eliminó? No lo recordaba Perdió la cuenta Alguien dijo que habían sido casi 100 a lo largo de los años Él pensó que el número sería mayor si contaba a los que mató antes de que lo encontraran No importa El número era menor del que deseaba El infectado tenía unos 15 años y estaba muy delgado Apenas serviría para los carniceros Entró a la casa luego de revisar que no hubiera otros A otro del grupo lo habían engañado para que se quedara solo y ahí lo embuscaron Robaron el arma y lo mataron a pedradas Los cojudos podían ser en ocasiones listos Aunque eso no pasaba seguido Por lo regular las manadas eran predecibles y estúpidas Atacaban a las resistencias de las mujeres en cuanto caía en sus manos un arma Al final era siempre el mismo Cuerpos desangrados pudriéndose en las calles Un desperdicio de carne sin duda Muchos querían tener a uno de los infectados vivos para estudiarlo Otros se negaban y decían que de cualquier modo uno no sería suficiente Los cojudos no eran todos iguales Algunos parecían bestias que solo buscaban fornicar torturar y matar Al inicio estos habían sido la mayoría y se dedicaron a penetrar a toda hembra humana o no que pudieran encontrar y en la mayoría de los casos eso los mató Luego estaban los que podían trabajar en equipo A los que cazaban con regularidad para lograrlo atacaban a grupos pequeños o a individuos aislados Con frecuencia los infectados peleaban y se separaban partiendo los grupos grandes en otros pequeños Estos momentos eran los adecuados para limpiar una zona La verdadera dificultad estaba en cazar a los líderes cojudos protegidos por otros menos listos Algunos de estos líderes habían sido capaces de crear comunidades con jerarquías y organizaciones complejas lo que impedía atacarlos Una de estas comunidades se encontraba cerca habitada por soldados que controlaban con puño de hierro sus territorios Gracias al fracaso del ataque de Fembot habían acaparado casi todas las armas disponibles Él y los Rosas sabían que no tenían oportunidad contra ellos y se limitaban a obtener información útil Uno de los espías narró las tareas inhumanas que llevaban a cabo a los infectados esclavos para que sus amos les dejaran fornicar con alguna mujer Ellos eran la base de todo el sistema Los siguientes estratos de su sociedad vigilaban a los de abajo mientras añoraban escalar a un puesto superior en la jerarquía y una buena vagina para fornicar Hasta arriba estaban los militares de alto rango quienes contaban con arenes de adolescentes y niñas de cuerpos perfectos El espía contó también de las granjas de mujeres lugares en los cuales se llevaban a las mujeres preñadas para cuidarlas durante el embarazo En el parto si la criatura era varón se separaba de la madre para volverlo un nuevo soldado y si era hembra se dejaba con la madre para que la criara como una sirvienta para los altos mandos Aunque todo eso estaba lejos de él y debía concentrarse en el cojudo que estaba cazando Entró a la casa haciendo el mayor ruido posible Le gustaba que supieran que estaban a punto de morir que cada minuto del suspenso los martirizara Él disfrutaba de esos cuerpos tapaleantes a punto de recibir su merecido En cada uno de ellos visualizaba el rostro de aquellos soldados a los que en su mente estaban castigando por sus crímenes Las casas eran grandes y eso podría provocar problemas Si no lo encontraba rápido llegarían los demás y él no podría trabajar a gusto Se apresuró a buscar en la planta baja En la cocina encontró algunos cuchillos oxidados y los guardó para que el infectado no pudiera armarse Subió por las escaleras para encontrarse con un gran pasillo con tres puertas de madera Abrió la primera apuntando su arma Revisó debajo de la cama y no encontró nada La habitación estaba vacía Salió tirando un cuadro que mostraba a un hombre y a un niño rodeados de juguetes Un niño con suerte dijo sin pensarlo Avanzó a la última puerta y pensó que el cojudo quería prolongar su miserable vida Sonrió fantaseando con la sensación de la sangre entre sus dedos Abrió la puerta La habitación estaba vacía Enojado fue por la habitación de en medio y de una patada abrió la puerta que chocó con la pared En la habitación había una cama y en la cama un niño ¿Quién demonios eres? Le gritó enfurecido ¿Qué estás haciendo aquí? Te esperaba Le respondió el niño ¿De qué hablas? ¿Quieres jugar? Dijo el chico mientras le mostraba unas canicas No, no tengo tiempo de jugar Debo hacer cosas importantes Si no sabes jugar yo puedo enseñarte El niño estaba acabando con su paciencia y no tenía idea de cómo había llegado ahí La mayoría de los niños de su edad que sobrevivían estaban en las guerrillas de mujeres cuidados por sus madres Decidió aceptar para que el niño lo dejara hacer su trabajo en paz y luego llevarlo a casa Está bien vamos a jugar Los dos se sentaron en el piso y el niño sacó un gis de su bolsa con el cual dibujó un círculo en el suelo Enseguida colocó una docena de canicas adentro y le pasó otra El juego trata de sacar las canicas explicó el niño Ya lo sé lo he jugado Bueno, te toca Lanzó la canica mientras el niño observaba La canica golpeó a las otras y sacó algunas cuantas del círculo Voy yo El niño se apresuró a tirar su canica ¿Qué haces aquí? Esperaba a alguien con quien jugar ¿Y tú? No supo de qué modo explicar lo que tenía planeado hacer así que se quedó callado El juego prosiguió con los dos mudos Los choques de las canicas se volvieron rítmicos y eso los hacía concentrarse Al finalizar el juego él pensó que había pasado horas Se equivocaba Una revisión al reloj se lo mostró El niño corrió a una pared y señaló un cuadro Mira dijo el niño Señalaba un título universitario enmarcado Él lo miró y vio la fotografía Era una mujer ¿Por qué me enseñas eso? El niño sonrió ¿No las recuerdas? Las memorias llegaron con un balde de agua fría Sus hijas Irma y Ceci Sus sonrisas Su manera de decir papá al abrazarlo Sus voces que le leían todas las noches Las imaginó por un momento vivas Con esa esperanza de que el futuro sería bueno De que ellas serían mejores de lo que el padre nunca había podido ser Yo nunca las olvidaré Le respondió el niño ¿Por qué haces todo eso? Es lo justo Ellos se villaron a mis niños ¿Y eres feliz? Él tardó en responder No El chico agarró la parte baja de su chaqueta y de una forma solemne lo regañó Los padres quieren que sus hijos sean siempre felices pero se olvidan de que los hijos desean la felicidad de sus padres Le soltó respiró profundo y continuó ¿Sabes que tus hijas querían que tú fueras feliz? Ellas me hacían feliz Yo quería que lograran lo que nunca logré ¿Y por qué nunca lo lograste? ¿No te has ido de este mundo todavía? No es tan fácil No dije que fuera fácil Pregunté la razón por la que piensas que ya no puedes lograrlo Porque ya no soy joven Mi tiempo ya se acabó Tu tiempo es ahora Yo creo que donde estén tus hijas desean que seas feliz y ellas están seguras de que lograrás todo aquello que ellas no pudieron Él ocultó su cara entre sus manos para evitar que aquel niño lo viera llorar No obstante éste lo abrazó Lloraba con él Mis niñas nunca hubieran querido que asesinar a nadie Murmuró al niño o quizá para sí mismo Yo no quiero matar a nadie Yo quiero ser un mundo mejor El mundo que siempre decía para mis niñas y también para mí pero no sé cómo hacerlo Tienes una vida para descubrirlo y ¿sabes qué? Tampoco debes hacerlo tú solo El niño lo soltó y salió del cuarto Él se sentó sobre la cama Tienes cinco minutos para correr vociferó Mis compañeros van a venir y te van a atrapar Creo que sabes qué hacen con los de tu tipo El adolescente salió de debajo de la cama Al observarlo pensó que podría haber sido compañero de sus hijas Se recordó a él mismo a esa edad queriendo probarle a todos que podría construir una casa con sus propias manos Suspiró y salió minutos antes de que sus compañeros llegaran Sabía que no podía regresar con ellos Caminó por esas calles que habían visto crímenes atroces Él planeaba hacer los cálculos Le faltaba material y compadeciéndose el mundo se lo dio En una hoguera los infectados habían quemado libros a falta de madera Con los bordes chamuscados un libro de pasta rústica guardaba Era una antología de poemas Repasó sus páginas y lo encontró leyó en voz alta Caminante Su mente se dispersó en cientos de ideas que crecían y revoloteaban en bravada Él quería dejarlas en papel para que no se escaparan Recordó lo que hacía de niño y tomó ojin con su dedo En una de las hojas blancas del libro escribió un título Un poema de Abel Hernández para sus hijas Irma y Cecilia Antes de los 50 años Abel Hernández decidió que se construiría a sí mismo Por algunas semanas Abel se alejó de todo En sus andanzas vio las grandes murallas que las mujeres habían construido para alejar a los cojudos No había nada ahí para él y por eso dio media vuelta y se alejó de ellas Abel lo encontró en la lluvia Un hombre que se dedicaba a sembrar la tierra en medio de toda esa devastación No lo hacía muy bien de hecho El padre de Abel había sido un campesino y le había enseñado algunas cosas Lo vigiló por algunos días antes de atreverse a acercarse Lo hizo también para asegurarse de que no estaba infectado Viendo el cómo actuaba se dio cuenta de que estaba limpio A mediodía caminó directo hacia él levantó los brazos para mostrarle que iba desarmado El hombre primero se asustó El miedo dio paso a la sorpresa Lo has visto fue lo primero que salió de la boca del hombre Sí Respondió Abel Yo me llamo Martín Martín Ruiz Yo soy Abel Hernández Se miraron a los ojos y Abel continuó Creo que puedo ayudarte Perdón Creo que podremos ayudarnos el uno al otro Martín sonrió El más viejo de los tres escribía en un papel Por un momento se perdió pero al regresar en su mente estaban las palabras El portador es un jardinero que trabaja con afán Tal vez no todo germine y solo nazca una flor pero no importa En donde nació una flor Un día florecerán millones Yo, el misógino Ya no se siente mal cada vez que lo hacen Mariano mira a Luis en vestir el cuerpo de esa mujer y gemir a todo volumen La mujer llora en silencio Mariano eyacula pronto y se va a sentar con los otros Algunos discuten acerca de quién le toque el siguiente turno Mariano se aburre de eso Él no puede aspirar a tener a un turno con la puta que han cazado Es débil y apenas ayuda en las cacerías así que debe resignarse a solo observar Sale a explorar por aquel lugar Sabe que no está muy lejos de una de esas ciudades amuralladas que las putas han construido Está consciente de que si se acerca demasiado dispararán Así que se conforma con entrar a las casas y buscar objetos interesantes Entra en una casa que parece intacta algo notable en la situación actual Los muebles tirados y papeles rotos lo hacen cambiar de opinión Algunas ratas corren entre los desastres Un baúl llama la atención de Mariano y jala la tapa intentando abrirlo Está cerrada En la mesa encuentra un desarmador oxidado y lo toma El desarmador no funciona Se enoja y avienta la herramienta hacia las ratas Los animales huyen asustados Golpea el baúl para azotarlo contra el piso aunque se canse y prefiere dejarlo Frustrado se levanta para irse y entonces se da cuenta de que la madera del baúl está rompiéndose Entusiasmado sigue golpeando el baúl contra el suelo una y otra vez hasta que la madera cruje y caen algunos trozos Mariano revisa lo que hay adentro y se da cuenta de que se ha sacado la lotería Felipe es quien manda en ese clan Él es quien está arriba y el primero que se coge a las putas que cazan A continuación están José y Ramón los que deciden cuando Felipe está ocupado en otros asuntos Debajo están todos los demás cazadores y al final Mariano que es el más joven El chico se acercó a ellos una tarde hace tres años No había comida en algunos días y se dejó guiar por el olor de la carne asada El clan se mofó de su delgadez y su actitud mansa Él permaneció cerca de ellos y esperó a que se compadecieran y le aventaran un hueso Lo espantaron con una vara tal vez espanta como un perro callejero para que deje de molestar pensaron Antes de que lograran echarlo Felipe intervino Dejó que Mariano comiera Los otros no entendían el proceder de las acciones de su líder y lo obedecieron a ciegas Ninguno comprende que Felipe desea tener un sucesor por un elegido que continúe con su legado en el futuro Mariano es un chico listo no como los imbéciles de sus subordinados y aprende con rapidez las lecciones que le da de cerca sobre el arte y cazar putas Una de las primeras enseñanzas que le impartió Felipe al muchacho fue que una pistola es lo mejor que puede atrapar vaginas Mariano acabó de hallar pistolas en el baúl Mariano entrega las armas a Felipe Son tres y unos cuantos cartuchos El hombre las arrebata de sus manos En su mente infectada la ambición y la necesidad que tiene crece sin límites Fuera de sí lanza un balazo al aire y grita que mañana irán de cacería a lo grande Antes de mediodía todo el clan está despierto y también preparado Reúnen todos los cuchillos que pueden para completar las tres armas que Felipe José y Ramón cargan Mariano está emocionado Su mentor ha dicho que él sería de los primeros en hacer selva a una de ellas No habrían dejado hacerlo con la que tenían el día anterior pero Ramón la había descuartizado al acabar de venirse en ella La jauría avanza jadeando sediente de sexo Están cerca de las murallas que los separan de todas esas tetas y culos Algunos sacan su miembro al aire y las agitan Felipe corre desquiciado Están a unos pasos de la puerta El miedo y el asco se apoderan del chico como aquella vez con su padre Aquellas honestas sensaciones lo abandonan con rapidez Debe seguir a su maestro Mariano siente que algo golpea en su cabeza por detrás y antes de que pueda voltear una mano tapa su boca y nariz Una figura lo arrastra hacia adentro de una de las casas cercanas Su clan no nota su ausencia La figura lleva a Mariano hacia la ventana y lo tira al suelo El chico teme por su vida Su clan le ha contado de los rosas y sabe lo que hacen Mira Mariano y el viejo lo testiguan todos El clan llega a las puertas de la muralla mientras aúlla y dispara No tienen oportunidad uno cae detrás de otro y sus cadáveres quedan en medio de la calle Al morir al morir el último una pequeña mujer sale de su escondite con un rifle Otras mujeres aparecen hablan con la francotiradora y revisan los cuerpos Mariano lo ve ¡Mamá! Grita el chico intentando salir de aquella casa El viejo lo detiene y hace que se calle ¿Para qué quieres ir con ella? Les usurra el oído Para que tengan que matar a su propio hijo al ver en lo que se ha convertido Mariano se da cuenta de que tiene razón Se sientan en silencio ruegan que las mujeres no hayan escuchado el grito de Mariano Vuelven a la ventana La calle está vacía las mujeres se han ido Los dos se sientan bajo el marco de la ventana La respiración del muchacho se acelera y su cabeza es un lío En tanto que trata de procesar todo lo que ha pasado El anciano permanece inmóvil ensimismado No presiona a Mariano para hablar Quien tarda en calmarse y preguntar con timidez ¿Cómo supo que pasaría esto? Era una posibilidad Tanto como la de que tuvieran un éxito Contestó el anciano Mariano medita por un momento Usted no está infectado ¿Verdad? No Responde Mariano lo mira sorprendido ¿Por qué? ¿Qué tiene usted de especial? Nada No lo entiendo He visto a tantos hombres buenos infectarse y convertirse en monstruos como mi padre Lo siento por tu padre Era el mejor Yo pude haber hecho algo para salvarlo Hiciste todo lo que podías por él No Pude ser mejor hijo Más listo Más fuerte Pude ser mejor El anciano espera que el chico se tranquilice A veces creo que no valgo nada Murmura Mariano Puede ser el más fuerte o el más inteligente o el mejor de todos Eso no te hace valioso Tú eres valioso porque eres tú ¿Cómo dice eso? Míreme Estaba dispuesto a matar y a abusar de alguna mujer y si usted no me hubiera salvado estaría muerto Un fracaso no te quita el valor No lo entiende Dice desesperado el chico Yo no quiero ser como ellos pero no tengo otra opción No puedo con este mundo Todos los que están en él son más grandes y poderosos que yo Yo no puedo defenderme No importa lo que haga o cuántas veces lo intente estoy seguro de que voy a fracasar Entonces triunfa fracasando Ambos ríen por la ocurrencia Dígame qué debo hacer Pregunta Mariano ¿Qué es lo que quieres hacer? Estoy cansado solo quiero dormir El chico se acuesta en el suelo El viejo pone un abrigo sobre él Mariano duerme de una manera en que no lo había hecho desde lo hacía hace mucho tiempo Despierta al atardecer y el viejo se ha ido Talla sus ojos y se sienta Unos pasos lo sorprende y corre a esconderse bajo el marco de la ventana Toma valor y espía Ve a dos hombres acercarse a la muralla cargan con un par de costales y se detienen frente a la puerta Ninguna mujer dispara En cambio algunas salen con cajas en las manos El truque es rápido y antes de que Mariano pueda comprender lo que pasó Los dos hombres han dado media vuelta y se alejan El chico se da cuenta de que el mundo le ha ofrecido una oportunidad Sale corriendo de la casa y habla para llamar la atención de esos dos hombres Ambos se detienen al escucharlo El hombre viejo gira y lo mira con ojo desafiante El hombre joven hace una seña con la mano y se acerca al chico ¿Tienes hambre? Le pregunta el hombre joven Mariano asiente El hombre viejo se acerca un durazno que el adolescente devora al instante ¿Cómo te llamas? Pregunta el hombre joven Mariano responde el chico Yo soy Martín y él es Abel Mariano vuelve a sentir Abel comienza a caminar antes de que Martín lo siga Voltea hacia el chico Vamos Mariano Todavía tenemos mucho trabajo que hacer Mariano va junto a ellos Los hombres caminan uno al otro Mientras el sol se oculta Fue el primero de los tres Aunque confiaba en que pronto encontraría compañía En su espere para evitar que aquello lo controlara escribía Esa tarde Lo he hecho antes El portador es un hombre como cualquiera de nosotros y por lo tanto su destino es la muerte Llegado ese día en su lecho un sentimiento de fracaso lo vendrá de repente Pero él ya sabrá lidiar con ese sentimiento Comprenderá que ha dado lo mejor de sí y eso es lo que lo vuelve un guerrero cerrará sus ojos y por una última vez sonreirá Sobre su cuerpo estrellas cantarán en el firmamento y eso es lo que